Oye, ¿tú crees que es posible construir una casa sin salirnos, sin salirse del presupuesto? ¿Tú crees que es posible? No, yo lo digo porque a diario me encuentro con constructores que me dicen que no, que eso no puede ser, que las obras son obras y que las obras siempre se ha salido del presupuesto. Entonces es imposible. O eres tú un autopromotor ya de estos que piensan que, buf, esto que cuentas tú es tan complicado que vamos, es que es mejor ni intentarlo. Esto es difícil, francamente es difícil, de tan difícil que es, es imposible. Bueno, pues yo te quiero invitar a una conversación que he tenido con una persona.